¡Arriba la música! Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría Una señora es divorciada y anda buscando marido Señora, no pierda tiempo, si anda con ganas, prueba conmigo Señora, si que me han dicho que yo soy un alto grande Lo andan diciendo de envidia porque no quieren que sea su amante Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría Yo sé que a pesar de todo, le gusta mi fantasía Y en la noche de verano cuando estás sola, quieres servir Señora, si usted supiera, señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría Señora, si usted supiera, señora, si usted supiera Señora, si usted supiera, las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera, las cosas que yo le haría Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias, Luis